Es noche aquí, me pensarás, no estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría La primavera está pintada en tus ojos Y por mí se quedará Sus colores son tu gran amor por mí Y hay que ser, cómo te amo En el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Y por mí se quedará Sus colores son su gran amor por mí Y hay que ser, cómo te amo Es noche aquí, me pensarás, no estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Y en el cielo azul no hay estrella, más bella que tú